Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal, gracias Alex Diamond, mi joyero y el joyero de tu joyero, y gracias también a otra gente de PM Electromuebles que siempre se mantienen cambiándole el hogar a cada dominicano, no importa el día, no importa la hora, esos camiones siempre están activos, llevando donde sea que hay que llevar cualquier artículo del hogar que usted pida, no importa si está en República Dominicana o en otro país, puede comprar desde otro país y enviar tus cosas aquí a República Dominicana, recuerda que estamos ya en Navidad y hay que cambiar la casita, así que PM Electromuebles te ayuda a cambiar tu hogar, remodelar tu hogar y te la pone cómoda porque por WhatsApp te pueden chequear el crédito y te lo hace fácil, PM Electromuebles, el honor, un honor inmenso siento al tener por aquí a una de las personas de estos tiempos, de esta generación más preparada y mi, debo decirlo, mi conversatorio de entrevista de hoy va a ser en base a mi ignorancia, ¿por qué? porque hay muchas cosas de este señor que yo no las conozco, sin embargo, escucharlo cada vez que lo escucho, si uno siempre se queda con la boca abierta como que wow, qué persona que tiene un dominio tan amplio de la palabra y tanto conocimiento, tanta cultura general, de verdad que para mí un honor, un placer tener aquí a Juan Carlos Alvelo, de verdad bendiciones y gracias por venir hermano. No, gracias a ti por invitarme y por esa palabra tan bonita, esos elogios tan grandes sobre mi persona, la verdad que me sorprendo cada vez que oigo algo como eso. Y ya se acabó la espera en todos los supermercados del país, está Cacharepa ahora con los productos congelados, tú lo compras y en cinco minutos lo puedes preparar en tu casa y ya tienes tus productos gracias a Cacharepa para que puedas disfrutar del sabor venezolano de Cacharepa conquistando el paladar dominicano, Cacharepa. Juan Carlos, mira algo, ¿tú tienes cuántos años de trayectoria? Bueno, yo pienso que tengo alrededor de 42 años de trayectoria, te explico por qué. ¿Por qué? Porque lo primero que fui en la televisión y en la radio fue público, pero un público activo, yo iba a los programas de radio y de televisión del país y yo pienso que sin público no hay contenido, entonces yo pienso que desde que conocí la televisión formo parte de ella y la conocí a los ocho años porque donde nací no había energía eléctrica, entonces una vez llegué a la capital yo iba a los programas de televisión, iba a los programas de radio, iba a llevar cartas para que me mandaran saludos a vecinos, ese tipo de cosas, o sea que yo, y además yo leía periódicos viejos y me iba a la historia del espectáculo y cuando llegué aquí comencé entonces a relacionar cosas que había leído con ya cosas que podía ver y yo pienso que ya en activo, 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 para ser honestos, estoy desde el 92 que estudié televisión en Colorvisión, pero realmente yo pienso que lo primero que fui fue público y sin público no hay televisión. Ok. Por eso te dije que este conversatorio iba a ser dentro de mi ignorancia, te voy a explicar por qué. Porque esta generación, esta generación, le ha sucedido lo que me ha sucedido a mí, a muchas personas, cuando escuchan a Juan Carlos Arbelo, muchas personas se quedan como que, y ese tipo hablando, o sea, como que se quedan con la boca abierta y no sé, si tú tuviste otros tiempos, vuelvo y repito, es mi ignorancia. No, no, pero déjame decirte algo para que no lo tenga que repetir otra vez. Ok. Es un principio de entrevista esa, tú puedes hacer entrevistas desde el conocimiento y desde la ignorancia. Ok, o sea, es válido, es válido. Totalmente válido, absolutamente válido. Sí, había escuchado de Juan Carlos Arbelo desde hace mucho tiempo, pero desconocía ese nivel. ¿De verdad? Sí. De hecho, yo creo que aquí hay poca gente, por ejemplo, los hochizantos, gente así que yo veo que lo escucho hablando, tiene una cultura general que domina tanto, un dominio de la palabra así como el tuyo. No, para mí es un privilegio, la verdad, porque Hochi es un hombre que admiro mucho y lo admire siempre. De hecho, pienso que es la última gran figura de la televisión y la radio dominicana. Después de Hochi no habrá otro. ¿Tú dices que es la última? La última gran figura. Ok, de la gran comunicación. De la televisión y la radio. Es la última gran figura. Porque ya cambió. Ya no tendremos una gran figura como lo fue Freddy, como lo fue Jackie, como lo fue Corporan. Ya no tendremos, como lo fue Socorro Vive, aunque ya ausente de los medios, Socorro Castellanos, como lo fueron esas cuatro o cinco personas. Pienso que la última gran figura que va a encarnar ese poder, esa imagen, es Hochi. Ok, la motivación de Juan Carlos para llegar a ser lo que es hoy como comunicador. ¿Quién es? ¿Cómo se da? Se da porque yo soy un idealista y yo siempre he querido cambiar el mundo. Entré en las aulas de periodismo porque entendía que desde ahí podía hacerlo. Y realmente tú te das con la realidad y de alguna manera me he mantenido en mayor anonimato porque tengo valores muy arraigados. Y entonces sacrificar esos valores es un sacrificio muy grande. Poner en juego esos valores es un sacrificio muy grande. Cosas como la verdad, cosas como la intención y la consideración del humano, pero sobre todo desde el punto de vista de la verdad, de lo que pienso, de lo que sé, poco o mucho. Eso cuesta muy caro en la sociedad en la que yo nací. Te lo cobras con sangre, sudor y dinero. O sea, ser honesto no se paga bien en la sociedad actual. Al final, entonces, tú me estás diciendo, en palabras mías, que tú y yo en cuanto a la comunicación somos totalmente contrarios. Te lo digo porque tú eres un tipo que te preparas mucho cuando vas a enfrentar tu micrófono. Yo soy un tipo muy... ¡Vamos! Pero sin embargo, fíjate cómo tú tienes mucho más fama y poder que yo. Porque lo que yo soy, hago y digo, la gente mayoritariamente no lo quiere oír. Lo valora, lo ve bien, pero no lo quiere oír. Termina diciendo y pensando, este tipo es harta con esas teorías. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. O sea, tú ves que tú tienes que tasar de rechazo. Sí, claro. Pero tengo una tasa de rechazo desde el público, no desde el conocedor. Tengo una tasa de rechazo desde la gran masa, no desde el compañero de trabajo, no desde el periodista, no desde el que tenga algún tipo de conocimiento. Me rechaza la masa porque yo, además, planteo conversaciones. Porque esa también es mi intención. Yo planteo conversaciones a la hora de yo decir cosas. Cuando yo puedo decir un planteamiento duro sobre algo que esté establecido, a la gente como que se le mueve el cerebro y entonces no tiene la forma de responderme con un concepto, sino que me denigra, me descalifica. Ok, no es argumento válido, entonces prefieren ofender o señalar o lo que sea. Y apelan a mí, a un defecto físico como la calvicie, a un defecto social como la homosexualidad, a una condición como la pobreza. O sea, ese tipo de cosas son las que esgrime el que no entiende la forma de discusión. Yo quiero que mis redes sociales sean espacios de conversación en donde tú me digas lo que piensas y yo decirte lo que pienso. Y que en esa interacción, en esa dialéctica, entonces aprendamos los dos. Yo no quiero convencerte de lo que pienso. Yo sí quiero que me escuches. Ok. Yo no quiero convencer a nadie de lo que yo pienso, porque yo creo en que todos tenemos un espacio correcto. Ok. Y esta es la democracia, incluso en la adversidad, en lo adverso. Incluso si tú piensas contrario a mí, a mí me parece sano eso, a mí me parece rico eso. Que nosotros conversemos desde los dos principios que tenemos. Sí. Porque yo voy a aprender de ti. El problema es que aquí no se sabe conversar. Sí, eso es verdad. Aquí una conversación comienza y empezamos y comenzamos. Entre la conversación hay diferentes opiniones, se cruzan las opiniones, ya comenzamos a subir el tono y el tono y el tono y llegamos a ofendernos. Entonces después gana el que habla más duro. O el que tiene más violencia. O el que tiene más violencia. O a sacarse a la otra pinta. Eso es violencia. Cuando yo me veo acorralado, entonces apelo a lo personal. Si ahora se armara una discusión entre nosotros conceptual, yo nunca te voy a decir tú. Porque no es el caso, la discusión no es con el doctor Natra. No contigo. Es sobre algo que tú piensas. Y eso, aunque nos distancie, no tiene que ver contigo, aunque sea lo que tú piensas. Mientras yo me mantengo en el área del pensamiento, la discusión no va a ser ofensiva. Tú puedes molestarte. Porque cómo es posible que tú puedes pensar. Cómo es posible que Juan Carlos crea eso. Pero no te va a ofender porque yo no he dicho ni tú, ni tu boca, ni tu color, ni tu tamaño, ni tu color, ni tú te pones a ropa. Yo no he dicho tú. Entonces eso es lo penoso de lo que pasa en aquí. Mira, un hombre tan decente, con tanta educación, tan respetuoso. Eres muy respetuoso. Juan Carlos, te he visto regado un par de veces a ti. Y te has regado tú. Y te digo algo. Y perdón, las muchachas. Yo creo que uno de los momentos más felices yo viendo un contenido fue ese día. Oye, coño, pero era justo. Yo pensé que nada menos era yo que lo veía. Porque dentro de... Coño, no es tan bueno tampoco ser tan decente y tan respetuoso porque tú permites que pipa, pipa, pipa. Y tú... Sí, lo que pasa es que, de hecho, a mí me sorprendió mucho ese primero. Porque, y tuve que consultar a mis colaboradoras, a mis consultoras terapéuticas, holísticas y psicológicas, que son dos grandes comunicadoras de este país. Una es Julie Carlos y la otra es Soyla Luna. Julie maneja lo holístico, lo espiritual, lo zen, lo nóctico. Y Soyla, lo pragmático de la psicología. Y ambas me dijeron, no, 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 pero es que de vez en cuando hay que hacer eso. Hay que zapatearse. Y la verdad es que fue espontáneo y yo me estaba culpando de haberlo hecho. Sí, me estaba culpando porque yo decía, concha, me dejé llevar de una emoción que yo creía... Oye, ¿por qué me culpaba? Porque yo pensaba que no me importaba. ¡Oh! Las reacciones anteriores eran genuinas. Yo no estaba fingiendo. Evidentemente, tú tienes dos... Tú accionas desde dos puntos. Uno es el inconsciente, que es donde tú tomas las decisiones de verdad. Es donde tú haces lo que eres. Y el consciente, que es donde tú haces lo que debes. Entonces, el inconsciente estaba viviendo algo que era distinto a lo que el consciente estaba viviendo. Y en ese momento reaccionó el inconsciente. Por eso, aquella descarga. Entonces, se supone que eso es bueno, pero no debe repetirse muchas veces. Ok. Porque la verdad es que yo tengo... Siempre quiero decir más. Siempre tengo cosas que decir. Ese es un defecto, digamos, social. Estas profesiones en las que vivimos se sustentan en el ego. Tu ego es tan grande como tu desarrollo. O tu ego es tan grande como tu atraso. Porque el ego también atrasa. El ego asume, tú estás loco. Yo, coge para allá atrás, para donde el doctor. ¿A qué? Ese es el ego que te está hablando. Pero también el ego te puede decir, claro, me van a ver 100 mil personas, 200 mil personas. Y yo tengo cosas que decirle al doctor Natra. Entonces, yo voy a ir donde el doctor. Entonces, cuando nos juntamos, el ego tuyo, que es, yo soy el dueño de esto. Yo tengo un nombre hecho. Yo moví el Madison cuando yo salí. La gente me ovacionó. Yo muevo tantos miles, millones de views al mes. Entonces, yo vengo a teorizar. Y yo, sentado en mi ego, diciendo, pero este es lo único que tiene es view. Entonces, el ego, ese ego se enfrenta, aunque tú no lo creas. Esos egos se enfrentan. Juan Carlos, vida real. Hablando de ego. La comunicación de hace 20 años choca. Y cuando te habla de la comunicación de los comunicadores, los protagonistas de aquellos tiempos, chocan con nosotros. Sí, sí, pero es natural. No lo entienden todavía. Pero es que es natural. Porque los cambios en las sociedades, las sociedades en sentido general, se resisten al cambio. Y la nuestra es una sociedad conservadora. La sociedad conservadora todavía se resiste mucho más. Es natural. Y es lo que yo quisiera que entendieran cuando digo esto. Porque entienden que yo estoy defendiendo la industria de lo incorrecto. Que yo la defiendo o que no la defienda, no va a cambiar las cosas. Yo lo que quiero es explicarle a los comunicadores de las generaciones anteriores que es natural la resistencia. Porque ya lo hicieron antes con otras. Incluso con muchas de ellas. Ellas, hubo un grupo de comunicadoras establecidas que llamó a comunicadoras de newcomers, como dicen los americanos, las llamó brillo y lentejuela. Y eso es llevarte a lo más simple del espectáculo. Pero eso es el ego que hace eso. Claro, claro. ¿Cómo es posible que ahora vengan estos con un celularcito a quitarme mi posición? De tantos años estudiando, de hacer una maestría. Y años con cámaras costosas. Y años con una dicción correcta. Y años con un posicionamiento. Cuando las grandes marcas tenían que negociar conmigo. ¿Cómo es posible que ahora venga este doctor con un estudio propio? Es verdad. Es duro entender. Tú sabes lo que me costó a mí. A Colorvisión, a Teleantilla, a Telesistema, a Telemicro, a todos los teles. Solo que nos costó nosotros estar aquí. Para que vengan esta gente atento a un celularcito a quitarnos esta posición. Entonces, pero es natural. Eso es natural. Es normal. Porque ustedes lo van a vivir. Más adelante. Y tienen que tenerlo en la cabeza. Tenemos que estar preparados para eso. Claro, porque ustedes van a ser igual. Vamos a ver unos carajitos entonces. Y lo que viene, tenemos que estar preparados para lo que viene. Porque el desafío es mayor. Si ahora la propuesta de ustedes está involucrada entre tecnología y un lenguaje cotidiano coloquial que no cuida las formas, tienen que esperar. Cuando me sale peor. Lo que lo va a sustituir, no. Porque en términos de comunicación, nada es malo ni nada es bueno. Las cosas son diferentes. Por eso yo no hablo ni de involución ni de evolución. Yo hablo de movimientos. Porque no podemos, por ejemplo aquí dice, involucionamos. No hemos involucionado porque nunca estuvimos en este puesto. Y si queremos medir justamente involución y evolución. Cuando aquí aparece la televisión, aparece con, y quienes van a la televisión son actores. Y poetas. Son bailarines. Artistas. Cantantes. A declamar. A cantarle a la gran poesía. A bailar la música excelsa. Cuando la ruptura de gente como Johnny Ventura y Jackie Núñez, que son dos de los grandes rupturistas en los contenidos audiovisuales de este país, desde el punto de vista de la televisión y la radio, desde el punto de vista de la música, vinieron a hacer exactamente lo contrario. Jackie, con todo su lenguaje florido, no se parecía a los animadores y presentadores de la voz dominicana. Johnny viene y acelera el merengue, acorta, achica la orquesta. La orquesta, sí. Y la pone de pie. Fue Johnny el primero en progreso. Fue Johnny el que hizo eso. Entonces aquello era, ¡Ay, Dios mío! Pero estamos dañando el merengue porque el merengue venía de una orquesta de 60 y 80 músicos. Entonces, tenemos que estar preparados para que lo que viene, el espacio, tenemos que esperar que el espacio sea de gente como Honguito, Dillon, Baby y Masha que la acabo de conocer. Ajá, ajá. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para que OnlyFans ya no tenga restricciones. Y entonces a ustedes, ya ustedes como estrellas, compartan escena con los newcomers que van a arriesgarse a más. Juan Carlos, una cosa, literalmente, literalmente, y con toda tu honestidad. Debo repetirlo aunque tú me dices que no, pero debo repetirlo en base a mi ignorancia. ¿Tuviste en algún programa o en algún momento con más popularidad que ahora? No, no jamás. No jamás. A pesar de todos tus años de preparación. Sí, sí, sí. No jamás. Pero ahora sientes que hay más popularidad. Claro, claro. Toda la popularidad del mundo. O sea, yo, si alguna vez me pasaba que alguien quería una foto conmigo, eso se multiplicó por 10. Si alguien, una vez me pasó que alguien me reconocía, eso se multiplicó por 10. Y la admiración de la gente cuando te ve. Sí. Las cosas que te dicen. Sí, eso sí continúa siendo lo mismo, pero en mayor cantidad. La verdad es que una de las cosas que más me satisface de esta popularidad es ver cuándo la gente me cuenta por aquí, por EDM, que interactúo con todos mis seguidores. Es cuando me dicen lo que aporto. Ok. Es buen dato que me diste y perdón. Porque no me gusta volar. No, no, no. Es espontáneo. Volar informaciones. Tú interactúas con tus seguidores. Sí, señor. O sea, el que te escribe en EDM, tú tratas de responder a todo el mundo. Yo te lo puedo mostrar. Aquí la señal no la tengo buena, pero te vas, lo puedes ver. Hay en EDM. Lo puedes ver. Puedes ver los EDM, que no hay nada por ver ahí. Ahí es verdad. Nada por ver. Y le responde. A todo el mundo, a todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. No importa. Incluso quienes me adversan y me intentan agredirme, intento conciliar con ellos. También. Oye, mira. Sí. Yo lo hago, yo lo hago. Sí, yo intento conciliar con ellos y decirle, mira, tú crees que esa forma de intentar agredirme es lo que tú mereces. Por ejemplo, pasó con el Team Vitaly, pero tú crees que tu reina merece eso. Yo no creo que Vitaly diría eso. Cuando me ha agredido porque digo comentarios de otras personas, yo le digo, pero tú estás haciendo exactamente lo que me estás criticando. Y trato de conciliar y he tenido muy buenos resultados. En algunos casos no lo logro, pero en otros casos sí he tenido muy buenos resultados que piden disculpas, se integran como servidor. La mayoría de veces a mí me pasó eso. Mira, yo me senté una noche y digo, déjame yo responder. Yo siempre respondo, pero como tú sabes que muchas veces uno está ocupado y yo le digo, pero tú que yo qué, y te insultan y tú, Dios te bendiga mucho, bro. Sí, sí, yo eso hago. Te cuida mucho tu familia. Y se lo digo de corazón, escúchale perdón, doctor, por decirte eso. Yo tengo el Ho'oponopono, que es una práctica que hago yo de verdad, el perdóname, lo siento, te amo, gracias. Ah, te he visto diciendo eso. Es una técnica hawaiana que de verdad cura las malas energías. A mí me encantó que tú dijeras eso porque yo lo hacía sin saber que era una técnica. Sí, es una técnica y puedes buscar porque... ¿Cómo se llama? Es Ho'oponopono. Así mismo se escribió con H, Ho'oponopono. El Ho'oponopono tiene incluso otras tecnicillas que son como las palabras gatillo, que son una serie de palabras que tienen un significado para ti, al que tú se lo asignas, que tiene que ver con cosas como... Te molesta que aparezca un motorista. Por ejemplo, yo tengo ahora, estoy haciendo Ho'oponopono, te va a parecer una locura, con los motoristas. Porque a mí me indigna con la irresponsabilidad con la que andan en la calle. O sea, andan en vía contraria, se suben por la acera. Concha, eso me parece tan injusto por el payatón, por uno mismo. Y encima de eso quieren agredirte. Cuando tú defiendes el derecho ante una persona que está haciéndolo mal. Pero lo que he estado haciendo es dándole Ho'oponopono, porque definitivamente no puedo andar por la vida enfrentándolos, ni tratando de que ellos entren en conciencia. Entonces, le estoy dando Ho'oponopono y en algún momento hay un resultado. Hay un resultado. Sí, hay un resultado. Ah, pero yo tengo que hacer Ho'oponopono con los limpiavidrios. Sí, perdóname, lo siento, te amo, gracias. Ese es más fácil porque son menos. Es verdad. Porque es una energía y que tú lo curas todo, incluso con cosas de la casa, incluso con lo que pasó con tu hijo. Cada vez que alguna situación incómoda, algún recuerdo incómodo, llegue a tu mente, tú perdóname, lo siento, te amo, gracias. Y eso va haciendo que la energía fluya. Tú sabes que es bueno que tú toques ese tema. Y a mí me cambió la vida eso. O sea, en un sentido de que si yo tenía cosas que yo era rencoroso. Sobre todo. Y que voy a hablar contigo, que yo sé que tú tienes conocimiento de muchas cosas de esas. Si yo era rencoroso, si yo era muy orgulloso o muy enredado, eso como que... Todo eso se resume en heridas. Pero debería ser, quizá debió ser... Todo eso se resume en heridas. Pero quizá se debió ser al revés. Quizá yo debí ser una peor persona por llenarme de odio por la situación que me estaba sucediendo. Sí. O que me está sucediendo. Sí, que te está sucediendo. Y eso al contrario, yo siento que me ha convertido en una mejor persona, mucho más sensible con los demás, mucho más... Me pongo en los zapatos de los demás. Porque hay situaciones que te hacen tocar fondos, en términos espirituales y psicológicos. Te llevan al fondo. Y entonces ahí que tú entiendes que a lo que tú le pudieras estar dando importancia, ya no la tiene. Y entonces la toma la importancia, condiciones o situaciones más humanas. Más del corazón al corazón. Eso me ha pasado. Eso es lo que pasa. Pero totalmente, brother. O sea, te voy a decir algo de corazón. De verdad, mira, desde mi alma. Cuando sucedió lo que sucedió, en estos días de la lluvia, yo estaba en Estados Unidos. Yo no me atreví a tuitearlo porque yo en muchas ocasiones soy extremista. Y lo estaba tuiteando después y dije, no, 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 déjame yo evitar. Déjame dejar eso como un sentimiento. Yo me sentía... De hecho, eso fue antes de que sucediera lo del... Lo del túnel. La tragedia. Yo me sentía tan mal como si fuera que una familia mía le estuviera pasando mal en ese momento. De lo sensible que yo he estado. Y yo entraba todos los días, no todos los días, cada 30 minutos, cada 20 minutos a chequear cómo estaba la casa. Y nada más veía a la vieja mía con un café sentado. Que eso debió darme felicidad. Claro, que hay tranquilidad. Sin embargo, yo tenía un dolor en el alma porque yo me sabía que había una familia pasando la mano. Oye, el nivel que yo llegué. Eso es empatía. Yo no tenía tranquilidad. Y me puse a llorar, brother. Eso es empatía. Pero mi familia está bien. Y la gente mía también. Y averigüé. Digo, fulana, ¿cómo estás? Todo el que está a mi alrededor está bien. Pero yo me sentía tan mal, brother. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que también... Quizás en este... No quisiera ser indicreto. Pero si te parece, tú lo editas y lo quitas. Lo que pasa es que hay también situaciones que te identifican dolores que tú estás guardando. No en ese... Es una empatía. No con la situación por la que tú querés resolucionarla. Sino porque tú sabes conscientemente que es doloroso. Ah, tú sabes lo que duele. Y eso llega al inconsciente. Y saca un dolor que tú tienes guardado. Ok, sí. Perfecto. Y lo activa. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es como cuando alguien dice, tú me sacas la violencia. Tú me sacas lo peor de mí. Está bien, está bien. Claro, es cierto, porque lo tienes dentro. Está bien. Pero entonces... Y siguiendo con ese tema. Pero entonces, si la situación se soluciona, entonces yo volveré a ser el mismo. Por otra cosa. Sí, claro. Yo volveré a ser el mismo. Claro. Porque es posible que lo que estés viviendo es la resaca. Estas cosas, en estos momentos, hay que dejarse acompañar de un experto. Pero a mí me gusta sentirme como me siento. ¿Sabes por qué? Porque no importa la situación que pase. Yo puedo llegar a un lugar y veo a una persona. Por ejemplo, yo estaba llegando a una actividad en Mao. Creo que era en Mao. La actividad es súper llena. Y habían dos muchachos con una joven. La joven se vuelve loca cuando me ve y otro joven se vuelve loco cuando me ve. Y hay uno que tiene una cerveza en la mano que dice... Yo abracé a ese. Y le dije, Dios te bendiga mucho. Cuida la familia, bro. Sí. Que él, ¿cómo que se llama? El... El oponopono. El oponopono. Entonces seguí cuando yo... Perdóname, lo siento. Te amo. Cuando bajé la tarima, él me dio bendiciones, bro. Tú eres el mejor. No te habías visto en vivo. Que si yo qué le digo cuando. Y ya como que susané eso. Entonces, yo me siento bien siendo así. Sí, es cierto. Pero hay que ver desde dónde lo estás haciendo. Eso es lo que hay que... Lo que hay que... Lo que hay que lograr identificar. Porque esa sensibilidad... Puede que no sea sensibilidad. Puede que sea dolor. Puede que sea la resaca del borracho. Ok. Pero y si... Puede. Estamos hablando... Yo no soy experto. Me encanta. Sí, pero me encanta. No somos expertos, pero somos seres humanos. Claro. De ese punto de vista que estoy hablando. Pero... Y si es que yo siempre he sido así, pero no tenía como el impulso, para hacerlo. Porque a mí me gusta. De hecho, cuando uno hace una obra, que yo siempre he hecho obras, yo siempre he ayudado a mucha gente, pero cuando uno hace obras, la gente no se da cuenta que uno es más feliz que a quien uno ayuda. Sí. Eso es importante. Sobre todo en el caso del que no lo hace posando para una foto. Entonces, eso es importante. Pero tienes que sostenerlo y llevarlo al espacio de la salud. O sea, no que sea producto de la situación, sino que se note que sientas tú que la situación lo sacó de donde tú lo tenías y que se va a quedar. Ok. No que es producto del dolor o la resaca. Porque cuando... El que ha estado resacado sabe, sobre todo cuando el humo fue muy grande, sabe que hay promesas que tú te haces. No veo más. Y eso... Perdón. Y eso dura, las 36 horas que dura el alcohol en tu organismo. Entonces, es importante que lo veas desde ese punto de vista, desde esa manera en la que tú lo estás viviendo. Ok. Hablando de eso, tú susanaste la situación. ¿Cuál? La de los compañeros. Sí, sí. De corazón. Yo sí, 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 sí. De hecho, intento que nos llevemos bien. Vi una foto con Vitaly que me encantó verla. Sí. Porque sí, porque yo tengo muy buen temperamento. Yo, de hecho, no había tenido una escena... Yo, de hecho, no había tenido una escena, un ambiente laboral de ese tipo. Yo no la había tenido. Porque yo soy muy claro. Yo digo las cosas como las pienso. Y he trabajado con muchísima gente y a la que yo le he dicho, le he planteado cosas que he tenido que defender luego. Pero no había llegado a ese nivel de... Ok. Porque me había... Ya sí me sentí como acá, porque a todo el mundo sí me manda a callar, a todo el mundo sí, a ti no te importa. A mí me parece injusto. Y me... Correcto. Entonces, le reaccioné. Pero, de hecho, doctor, yo tengo la madurez y esto lo hago con todo el mundo. Si entre tú y yo hubo un problema y lo hablamos y a mí se me olvidó de verdad, yo no lo hablaré más. No lo hablo más. Ya entiendo. Yo vuelvo a actuar como cuando el problema no había pasado. Ok. O me retiro sanamente. O sea, yo puedo concluir, después de una situación entre nosotros, que no pasó nada, que todo vuelve a su normalidad. O yo... Esto fue una gota que derramó una copa que sigue llena. Ok. Y aunque yo me curé y ya no quiero ver esa copa, yo me... Al doctor lo puedo ver, encontrarme con él. Compartimos sanamente, pero ya yo no quiero la relación que teníamos. Laboral, amistosa, amorosa. Ya entendí, ya entendí perfectamente. Porque también eso es sano. Ok. Entiendo. También es sano. Entiendo. Que tú y yo no tengamos la misma cotidianidad que teníamos hace un tiempo, después de esa escena, de ese hecho, pero yo no te guardo ningún rencor. No hay dolor en mí. Yo creo que... Porque rencor es dolor. Pero claro. Y la madre es tú que lo cargas. La madre es tú que lo cargas. Yo he sido mi vida entera reconocido. Me di cuenta que eso no era yo que lo cargaba. El otro no le importaba que tú lo cargara. Yo tengo, yo tengo, por ejemplo, la ventaja de que yo tengo una mala memoria. Que tengo un amigo muy querido que me dice, el problema es que uno se faja con la gente por ti. Después a ti se te olvida el problema. Y es así. Entonces, si se me olvidó, ya no me duele. A mí me hace que te pasa como a mí que yo después de vasca porque aquí estaba peleado. No, yo sí se me olvidó. No hay dolor. Claro. ¿Se te ha hecho difícil adaptarte a la comunicación de hoy? No. Porque yo digo, yo siempre fui muy parecido a la comunicación de hoy. Sí, porque lo que, como yo estoy hablando, como yo estoy, lo que yo estoy hablando no es nuevo. De hecho, en mi casa había una situación, en mi casa, familia materna, de niño, yo decía una frase que mi mamá repite cada rato. Por la verdad, murió Cristo. La habré oído en el pueblo porque la decía de niño y yo he sido muy frontal. Esto me parece hasta una caricatura ya, la palabra frontal. Pero yo he sido muy, he intentado ser todo lo honesto que el ambiente me permite. Y aunque le duela, aunque le moleste a la comunicación tradicional, una de las cosas que tiene la comunicación para las redes sociales es que es profundamente honesta. aunque la gente no lo crea, es profundamente honesta. Antes no era así. No, porque antes había que guardar las formas. Todavía hay que guardar las formas. Todavía yo no digo lo que pienso, sino lo que debo en la comunicación tradicional. Ok. Y eso tiene un valor, ciertamente, tiene un valor. Pero yo prefiero, y esto lo digo en serio, yo lo que quisiera es que ustedes hablaran con mejor dicción. Yo lo que quisiera es que ustedes tuvieran un poquito más de información. Pero de que yo valoro la honestidad que da esta forma, yo la valoro. Ok. Hay una cosa. Qué bueno está esto. Y dices, tú eres muy honesto y tú eres frontal, me lo dijiste. Bueno. Con el tema de la adicción, que yo sé que yo tengo que estar en el top de las peores adicciones de aquí. ¿Cuál es la que más te molesta? ¿O no te molesta que tú dices? No, pero la peor dicción la tiene el líder. Yo quisiera ir a Santiago Matías hablando correctamente. Ese es mi sueño. Sí, pero... Pero eso es lo que le ha dado éxito. Es lo que te digo. Es empatía con la masa. Conecta. Tú te conectas con una masa que habla igual que tú. Que a este, que esta forma la rechaza. ¿Entiendes? Y esa es la correcta. Desde el punto de vista, fíjate, voy a aclarar algo, voy a aclarar algo. Desde el punto de vista de la teoría del lenguaje, digamos, desde el punto de vista de la ortodoxia de la lengua, sí. Pero desde el punto de vista comunicacional, no. Las dos son correctas. Ok, entiendo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, Santiago tiene la ventaja y tú, tiene la ventaja de que conectan con una masa que se siente uno de ellos en un micrófono. Entonces, mientras más, tú tienes, ustedes tienen unos interlocutores que yo no tengo. Pero posiblemente, esto es una suposición, claro, la popularidad de ustedes es tan grande que posiblemente abarque el 70%. Es más, te voy a hacer la proporción. Yo tengo 74 mil suscriptores, seguidores en Instagram. Cuando yo llegué a la plataforma, yo tenía 20 mil 400. Si tú lo porcentualizas, más o menos el 25% de mis seguidores son los que siguen en esta ortodoxia, el 50 sigue rigurosamente, el restante 75 lo sigue a ustedes. Entonces, de alguna manera, yo tengo del público de ustedes una gran parte, pero posiblemente de ese 25%, ustedes no tengan. Uf, uf, nada. Toma, toma. Durísimo, excelente. Es posible, entonces, yo pertenezco, yo soy un hombre de minoría, siempre lo he dicho, yo pertenezco a la minoría latina, yo pertenezco a la minoría gay, yo pertenezco a la minoría mestiza, yo pertenezco, de hecho, mi deporte es un deporte de minoría que es correr, pero dentro de la corredera también pertenezco a una minoría que se llama ultramaratonista, pero además pertenezco a una, a la minoría que maneja un lenguaje, digamos que, un poco más ortodoxo para no decir que es correcto. Juan Carlos, y no será que tú, dentro de ti personal, tú tienes, no ego, pero una, una forma, una personalidad, una, y, 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 y un, y como si fuera como que tu actitud es de que yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo, yo quiero hacer lo mío. Es que no me sale. Yo no me sale. Y por eso tú me hiciste pertenezco a la minoría porque tú quieres estar en tu lado. Es que sí, pero además a mí no me sale porque yo tengo mucho miedo al ridículo. Ustedes no. Ustedes tienen capacidad, eso es una capacidad histriónica, es una condición del actor. O sea, ustedes tienen una condición que les beneficia para el personaje que encarnan y que crearon. Por ejemplo, yo no me imagino que bailan un dembow. Y yo bailo, y yo lo digo el dembow. ¿Qué tú bailabas? No, yo nada, ya nada. Pero si algo bailo, es un merenguito. Un merenguito. Y además, no bailo, fuera del aire te voy a decir por qué. Ya decidí que no voy a bailar. Pero la verdad que sí bailo, bailo un merenguito porque le tengo mucho miedo al ridículo. O sea, ustedes no, ustedes son gente desinhibida, que hacen de la escena su casa, su lar nativo. Pero si a eso vamos, entonces la comunicación de antes le tiene miedo o mucho al ridículo. Al ridículo, por eso somos ortodoxos. Tú no has visto ninguna de esas gentes a la que más miedo al ridículo, la que más se desprendieron de ese miedo al ridículo son actrices, son cantantes, hicieron otras cosas. Y si no le tenía miedo al ridículo, eran debajo de un personaje. Ajá. De un personaje. Pero como quiera. Hablando de, en términos de humor, de un borúa, de Nani Peña. Freddy Vera. Freddy, era dentro de un cuquín, era dentro de un personaje. Sí, 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 sí. Sí, es así. Pero es una condición del actor. El no tener miedo al ridículo es una condición del actor. De hecho, se trabaja en la escuela de actuación. Pues entonces se puede decir que nosotros somos actores sin disfraz. Sí, 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 claro. Absolutamente. Absolutamente. Pero además son personajes creados. Fíjate cómo la gente, a ustedes le pagan para anunciar joyeros, ropa, qué sé cuánto, que se pongan una gorra, porque eso es parte del personaje que encarna, que además, mucha de la gente que nos está viendo se lo pone como ustedes se lo ponen. Ajá, ajá. Por eso, o sea, ustedes son unos personajes. Yo, sin embargo, soy lo contrario. Yo soy una creación de lo conservador de imagen de la sociedad que de alguna manera lo vi como una necesidad porque yo vengo de abajo. Pero, ¿sabes por qué mi admiración por ti? Porque lo mismo que tú dices, tú, la minoría, siento que tú no eres parte del montón de lo que existe ahora. Pero, sin embargo, no pertenezco a esas minorías por una intención de diferenciarme. No, 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 tú eres tú natural. Y yo no discrimino porque yo vengo, yo sé lo que es discriminar y yo sé lo que es ser discriminado. Es que si tú discriminaras no tuvieras gente entre nosotros, entre este grupo. Y es lo que he dicho siempre, pero además, antes de conocer a Santiago incluso, antes de conocer a Santiago y a ti en persona, yo los elogiaba. ¿Por qué? Porque Santiago es un caso de éxito. Tú eres un caso de éxito. Gracias. Y hay una serie de gente dentro de lo urbano. Tú pospones un caso de éxito. Y poco tú lo dices, sí. Porque es muy desagradable. Tú ves un hombre con una cama vieja que te está implicando de un bote enorme y con un botón así, ahí adentro, así, sin nada de estética. Y que finge estar borracho porque ya yo sé que él no está borracho. Ya, eso no es verdad. Pero la verdad es que estéticamente muy feo. Entonces, la verdad, pero es un caso de éxito. Es un caso de éxito. Su movimiento, eso que él se metió en la cabeza de todos somos top of point, yo soy el maestro, algo así que él se dice. El líder, el líder. El líder. Yo soy el líder de un movimiento. Es un caso de éxito. Entonces, eso tenemos que verlo y tenemos que verlo incluso nosotros los más ortodoxos y conservadores. Tenemos que verlo desde otro flanco que no son ustedes, desde el flanco del público. ¿Qué ustedes le responden al público que el público le responde a ustedes? Porque la comunicación es una, decía Jackie Núñez, es una autopista de dos vías, decía Jackie Núñez, en la que todo y ahora más que nunca, eso que Jackie Núñez teorizó en algún momento es ahora, en donde tú subes tu contenido, pero debajo de este contenido hay una serie de comentarios que van descifrando y van dándote una pauta de cuán valioso es mi participación y de cuán valiosa es tu acción que van desde los likes, los views hasta los comentarios que están ahí abajo en donde el que quiera participa de la conversación. Entonces, esa autopista de dos vías, ustedes tienen el éxito que tienen porque le responden a un público que les habla y que le responde a ustedes. No sé si me entiendes lo que parece ser un trabalengua. Miren una cosa y casi terminando. ¿Qué tanto te importan a ti los views de Sin Filtro por el tema de la competencia, del top que sube Moisés, de que Fogaratea ahora está por encima, unos views más? ¿Qué tanto te importa a ti eso? Lo que pueda decir genuinamente puede significar mi empleo, pero no me importa nada. Ay, Dios mío. Pues si tú quieres no lo digas, porque yo no te trato y me trato un problema. Pero te voy a ser honesto, no me importa porque yo vengo de un ejercicio en donde el view no ha importado, en donde importa lo que tú hagas, en donde importa lo que tú aportes, en donde importa lo que tú digas y cómo lo digas. Entonces, yo entiendo que la estructura de Sin Filtro no es mi responsabilidad dar el view. Esa responsabilidad está en la capacidad de Robert y en las respuestas de Vitaly y Caro. Y nos lo han hecho saber. ¿Tú piensas que las estrellas de Sin Filtro están ahí para eso, para lo view? Tú estás ahí para la coherencia, para la cultura general, para manejar ese lenguaje preservativo, ya todo eso. Cervantino se podría decir. ¿Preservo qué? Tú estás ahí para eso. Sí. Porque tú no te tomas el riesgo. Cuando tú vas a dar una opinión para que podamos entendernos, cuando tú vas a dar una opinión, tú no piensas en dar el palo del view. No. Tú piensas en dar una opinión de acuerdo a lo que tú piensas y a tu ideología de vida. De lo que pienso y sé. Y a tu formación. De lo que pienso, sé y creo. Esos son tres principios con los que yo creo. Claro, claro, claro. Que yo sé, que yo creo y que yo pienso que no es lo mismo creer que pensar. ¿Entiendes? realmente, nosotros somos actores de reparto ahí en ese elenco. Pero las estrellas son Caro Brito y Vitaly Sánchez. Y claro, que lo han desempeñado muy bien. Antes, el protagonismo estuvo encarnado en Amelia Alcántara, que también lo hacía muy bien. Super, super. Y se le llamó la reina de Sin Filtro. No, no, no. Y lo encarnó muy bien su papel. Y fíjate cómo ha hecho de otro programa. Le ha dado visibilidad. Y es la líder también de ese otro programa y cargó, de hecho, antes de tú llegar a Sin Filtro, Amelia lo cargó muchos años. Ahí, tú sabes. Junto con Robert Sánchez, que para mí es el mejor pitcher de este país. Mira, yo vengo diciendo hace días por un asunto de observación y quizás meses, privadamente, a nivel personal, que la verdad es que yo estoy sorprendido con la capacidad de hacer radio que tiene Robert. Yo no sabía que él era tan bueno. No, no, no. Yo sabía que él era bueno, pero no a ese nivel. Mira, es verdad que ya dos son las estrellas y es verdad que ya dan los views. Y es verdad que Amelia daba views y es verdad que Amelia no es una estrella. Pero si Robert ahí no fuera lo mismo. Mira, ahí no pueden sacar a todo mañana y pararse afuera del edificio Robert, coger cinco gente y sentarle en la silla. Y Robert le va a sacar. Una súper estrella. Robert solo comparable en su forma de hacer radio con Jochi Santos. A Jochi Santos tú le pones 20 gente. Yo estoy de acuerdo contigo y eso es grande lo que tú estás diciendo. A Jochi tú le puedes sacar ahora mismo. Tú llegas a Sol y le sacas a todo el mundo. Sale a la tiradente y tú le traes porque son más sillas, son como 10 sillas. 10 motoritas tú le pones. Y él le va a sacar algo. Y te vas a un programa de cinco años. Si sos motorita ahí es que él le va a sacar. Y te vas a un programa de cinco años con 10 motoritas normal. Y va a convertir a esos motoritas en estrella. En estrella. En estrella. Y después cuando los motoristas vayan a hablar mira, me están por firmar tan sitio. Vete, mijo. Claro, dale, dale, dale. Pero es que la verdad tú no has visto Jochi esto en estrella a Doña Chicha, a qué sé yo, quién, el del acordeón. A mí. Pero no es nuevo. Jochi Santos en el show de la noche tenía unos personajes que él lo hizo famoso. Había un señor que le llamaban el hombre del nivel que era un señor que había quedado en un momento de su vida y él andaba vestido de obrero de la construcción y andaba con un nivel. Con un nivel. Y él decía que el nivel lo resolvía todo y que él iba a tener un... Y él estaba formando un partido político que era el partido del nivel. Porque el nivel todo lo solucionaba y andaba con su nivel. Y Jochi lo llevaba al show de la noche y tenía uno que ahora no recuerdo el nombre que era un señor como un agricultor que el señor iba una vez por semana al show de la noche a hablar y a decir cómo debía ser ese mundo. Tú sabes que yo no sé si estoy equivocado pero yo creo que se hace un top 3 de comunicadores con influencia, con mayor influencia en la historia de la televisión dominicana yo creo que entre top 3 tiene que estar Jochi Santos. Sí, sí, definitivamente. La independencia, el crecimiento y el avance de la carrera de Jochi Santos se dio al unísono con el acompañamiento y creación de nuevas figuras. Y al que Jochi no lo contrató lo llamó. Sí, sí, sí. Aló, te veo haciendo esto. Aló, así, sigue, así. Es la única persona de la figura famosa que tiene una vida normal. Nastra. O sea, no es vida normal. Un tipo que se acuesta a dormir su sieta. Un tipo que te dice mira Juan Carlos yo no estoy por ir para allá. Ahora no, hablamos en un mes. Y en un mes retoma el tema cuando tú lo llamas. Pero además es un tipo que te llama y te dice Juan Carlos así no. Es verdad, es verdad. Así no Juan Carlos. Tú no tapas esto. Yo aprendí algo de Jochi, ¿tú sabías? Él me invitó una vez a una a una entrevista en su programa y yo recuerdo que yo tenía una situación que quería desahogarla con una comunicadora que había dicho algo de mí. En mi tiempo de recorrer de recorrer rebeldía. Y cuando yo estuve ahí el programa grabado pim pa, pim pa, pim pa de repente saco el tema. Tú sabes que a veces aunque no te pregunten tú lo sacas. Pujar el tema. Claro, tú lo tenías ahí. Jalo el tema. Jochi le editó la entrevista y no sacó la parte. Y yo estoy pensando dentro de mí, pero si va a ser el palo de la entrevista y luego me di cuenta si yo voy a lacerar una relación con otra persona o va a hacerle daño a otra persona, ¿a qué voy a publicar? Esas cosas uno las va aprendiendo con la edad. Y eso hago yo ahora. Ahora yo digo fulano vine y menciona algo aquí. ¿Para qué voy? Si le va a hacer daño ¿para qué le voy a hacer? Si va a hacer daño si va a hacer un enfrentamiento. Pero además en el caso tuyo que ha ido como dentro de la industria de lo incorrecto haciendo un trabajo como más conservador no lo necesitas. No. Porque eso es lo que pasa también. Tú determinas el personaje que tú encarnas. Y corres los riesgos que implica. Claro. Ser Amelia Alcántara ser Vitaly Sánchez y ser Caro Brito tiene un precio y unos beneficios. Pero usted tiene que saber que encarnando un personaje determinado usted va a cobrar y va a pagar cual que sea el personaje. O sea, usted quiere ser conservador usted quiere ser hay como que llama a uno que está muy de moda ahora que está hablando Gatón. Usted quiere ser Iván Gatón que habla sobre política internacional y geopolítica. Y te lo habla así al paso y se desplaya ampliamente para hablarte sobre el conflicto entre Irán entre Israel y Palestina el pueblo palestino y la Franja de Gaza. Y que lo vean diez gente. A él no le importa. A él no le importa. Feliz. Feliz. Diez gente me leyeron. Me oyeron. Yo estoy feliz. Yo soy un líder de ese tema. Él paga el precio. Entonces eso es lo que tenemos que entender y eso es quizás una sugerencia a la gente que quiere venir a estos espacios. Su forma, su agenda, su discurso tendrá un precio y unos beneficios. Juan Carlos, te voy a ser honesto. Siento que me quedo corto. Gracias. Siento que contigo puedo hablar muchos temas abiertamente y como que nos entendemos porque aprendo mucho esto y como dije, a Robert le dije, escuchar a Juan Carlos como leer un libro. Ay, gracias. Literalmente, literalmente. Uno aprende mucho. Es un privilegio. Ojalá que tengamos más oportunidades. Cuando tú quieras. La verdad es que es un ambiente bastante relajado, muy distendido. Yo no había compartido contigo a estos niveles. No, no. No te voy a mentir. de este programa y del Socoleo he consumido uno que otro programa. Sí, no importa. De hecho, comencé a verlo porque pregunté un día en el aire, pero ¿y qué es el Socoleo? Y ¿de dónde viene el nombre? También tampoco no me enteré, nadie me supo responder. Pero he visto, recientemente vi algo. Hice un hochi con el Socoleo. Ah, ok. Y comencé a buscar muchachos con humor que quieran tener la oportunidad de darse a notar y de echar para adelante y hice el Socoleo. Ahí no van famosos. Ahí van chicos que están en los barrios esperando la oportunidad. Y sin embargo, ha tenido éxito. Ha funcionado muchísimo. ese tipo de cosas tenemos que tenerla clara. Y esta es quizá la conversación más larga que he tenido contigo. Es verdad. Sí, sí. Bueno, sí, sí, claro. Y además también, no te voy a mentir, tampoco no es producto que consuma con frecuencia. Sí, excelente. Y no puedo decir lo mismo que te consume. Ah, bueno, lo agradezco mi privilegio porque a veces cuando me siento un anónimo. Ayer me preguntaba alguien que si yo conocía por las redes sociales, que si yo conocía a Ana Carolina. Y yo le decía, claro. Y tú no pudieras hablar con ella porque a mí me gustaría conocerla. Y yo le dije que yo no tengo ni su número. Es más, yo pienso que ella pudiera no saber quién soy yo. De verdad, por un asunto de lo que hago, de dónde vengo. Yo no asumo que nadie me conoce. Yo llego a un sitio y me presento como cualquier persona, como cualquier humano porque el ego no puede llegar a tanto. Sí, sí. Por último, última pregunta. ¿Cómo una persona profesional de tanto conocimiento de cultura general que para mí es un candidato perfecto para pertenecer a las filas de Acro Arte no está en Acro Arte? Porque yo nunca me he visto como un cronista. Aunque yo he hecho periodismo de investigación a través de trayectoria y de muchos segmentos en lo que he hecho Crónica de Espectáculo, nunca me he visto como un cronista. Yo me veo más como un comunicador y un productor. Yo no, además, honestamente hablando, yo prefiero que me premien al esfuerzo. A tu premiar. Sí. He estado nominado como siete veces, me gané dos. O sea que, pero me gané dos en el anonimato de esta industria de lo incorrecto. Ya entiendo. Ya no, pero sí me gané dos con el programa Trayectoria que por dos años consecutivos me lo gané. Y entonces yo prefiero como eso. Realmente yo prefiero... Pero tú sabes que tiene la preparación, el nivel, la cultura general, todo eso. Tú sabes que... Bueno, hay gente tan preparada como José Cáceres. O sea, yo puedo compararme con José Cáceres es una frente muy grande. José Cáceres es un tipo cultísimo. Una locura. Una locura. Cultísimo además. Culto desde el estar. Culto desde la acción. Y me gusta. Yo felicito que a Croarte, no sé si tú estás de acuerdo, están como actualizándose a los días. Sí, sí, sí. De hecho... Yo estoy súper feliz con lo que yo estoy diciendo. Claro, claro. Y estoy... Hablé con Wanda Sánchez esta semana en el programa para el que trabajo en CDN al mediodía que se llama El Plato del Día. y le decía eso, le decía felicidades porque hay que... De eso se trata la vida, hay que avanzar. No es cierto que hay que quedarse con la ortodoxia de... Eso no es de eso, no es televisión, eso no es qué sé yo qué, eso no es radio. Me encanta, lo que están haciendo cada año siempre veo que conectan más, me encanta. Eso, en una sociedad tan conservadora como la nuestra, quizás fue como comenzamos conversando, eso es un paso de avance grandísimo. Inmenso. Y una visión de apertura, de crecimiento, de movimiento hacia adelante también muy grande. porque, vuelvo a interritero, yo prefiero hablar de movimiento más que hablar de evolución porque la evolución puede ser hasta subjetiva, pero hay que moverse, hay que moverse espiritualmente, hay que moverse mentalmente, hay que moverse físicamente, hay que moverse económicamente, la piedra que se estanca, echa la ama, algo así, un refrán muy dominicano, y eso pasa con todo en la vida, transversalmente hay que moverse, y eso es lo que está haciendo Acroarte, y es verdad que es de felicitarse. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme a hablar. Te prometo, o no te prometo, me voy a echar de esa culpa yo, de volverte a molestar, en unos meses quizá, para dejarte descansar, cuando tú quieras, pero te voy a volver a molestar, porque es muy gratificante, conversar contigo, de verdad. No, cuando tú quieras, de verdad, de mucho corazón, y gracias por escucharme, siempre que hay oportunidad, de yo escuchar, y de que me escuchen, yo la agradezco. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, y gracias a todos ustedes por estar en mi canal.